Bien, ahora sí. Entonces, bueno, les contaba que esta es una aplicación que ya es histórica, por allá más o menos del año 2016 la desarrollamos y precisamente esta, la mesita, pues es la mamá de Rakim. Bien, esta es una app que es gratuita y esta es una aplicación orientada para la estimulación de habilidades lectoras iniciales en niños de edad preescolar, ¿ya? Así como Rakim es un escritorio para potenciar habilidades matemáticas, pues la mesita fue nuestro primer escritorio, pero para desarrollar habilidades de lectura inicial. Esta es una aplicación que se descarga de forma gratuita y está pensada para dispositivos táctiles. Puede ser la tablet, también puede ser un celular, aunque la recomendación siempre es usar una tablet porque los estímulos de la aplicación son, son muy pequeños. Además que desde el origen, la mesita fue una aplicación que nosotros la pensamos para, para, para niños con, con, específicamente con discapacidad intelectual. Ese era el foco principal de la mesita, niños con discapacidad intelectual. Muchos de ustedes saben, ¿verdad? Los niños con discapacidad intelectual, especialmente los niños con síndrome de Down, presentan tasas de aprendizaje lector muy bajas, ¿no? Hay, 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 hay un tema de desarrollo cognitivo no menor que impacta en el aprendizaje de la lectura. Muy en específico, por ejemplo, se habla de que los niños con discapacidad intelectual tienen un importante compromiso en el nivel de desarrollo de vocabulario y además de algo muy importante que es la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es esta habilidad cognitiva que nos permite darnos cuenta de los sonidos dentro de las palabras. La conciencia fonológica no solamente nos permite darnos cuenta de los sonidos de la palabra, por ejemplo, para segmentar la palabra casa en sílaba, sabemos que la palabra casa es casa, ¿verdad? Pero también nos permite la conciencia fonológica manipular los sonidos dentro de las palabras. Por ejemplo, en la palabra, en la palabra pato, si una letra la sustituyo por otra, cambia en pato, ¿verdad? Si la O la cambio por una I, ¿cómo suena? Patti, ¿cierto? Entonces, esta conciencia fonológica me permite darme cuenta de los sonidos de las palabras, pero también manipular los sonidos dentro de ellas. Y lo que ocurre es que la investigación ha demostrado que la conciencia fonológica es la habilidad principal para desarrollar la lectura y que especialmente en niños con discapacidad intelectual está muy comprometida. De ahí que es por eso que se considera que en el caso de niños con discapacidad intelectual es mejor utilizar métodos globales de lectura en lugar de los métodos fonológicos, porque precisamente los métodos fonológicos necesitan mucho de la conciencia fonológica. Entonces, enseñámosles las palabras como totalidades. Sin embargo, a pesar de estar utilizando los métodos globales para enseñar la lectura, los niños con discapacidad intelectual siguen presentando muy bajas tasas de desarrollo lector, lo cual entonces nos hace volvernos a cuestionar si es que efectivamente no aprenden por un tema de método o es que si pudiera existir también un tema de desarrollo cognitivo que junto con el método que no es el adecuado, nos siguen presentando entonces estas tasas muy bajas de aprendizaje lector. Entonces, para tratar... Creo que de nuevo estamos con problemas. Otra vez, ¿verdad? Ahí otra vez. Quizás si apagan la cámara, Pablo, ¿puede ayudar un poco? Ya. Y qué raro... Para el internet. Ahora sí lo veo, ¿eh? Ahora sí lo veo acá. Ya. Y qué bueno, y que no es por nada, y no es por nada, pues se sube dando la clase y me resultó, reviene. ¿Quién sabe? Voy a quitar la cámara entonces para que no tengan ahí tanta dificultad. Ahí está. Y me regreso entonces a este punto. Ya. Entonces, como les contaba, las otras aplicaciones son bacanes y son unos juegos impresionantes que nosotros por la cantidad de lucas que teníamos, dijimos, va a ser muy difícil poder llegar a eso, ¿no? Entonces, de lo que sí nos dimos cuenta, además de esas otras aplicaciones que eran muy bacanes, es que todas siempre son exactamente iguales. No sé si ustedes se acordarán, algunos de ustedes que hayan crecido con videojuegos. Después de mucho haber repetido el mismo videojuego, uno se lo acababa aprendiendo de memoria. Y uno ya se lo sabía. Y muchos de estos juegos, pues resultaban ser así. Entonces, lo que nosotros decidimos fue mejor pensar en este concepto de un escritorio virtual. La idea del escritorio virtual es poder tener una interfase, una plataforma que me permita a mí tener la suficiente flexibilidad para poder hacer aquí en este espacio distintas actividades. Entonces, nosotros creamos este escritorio virtual que tiene mundos, que tiene también distintas actividades y funcionalidades y que todas estas actividades y funcionalidades en su conjunto me permitieran entonces estimular el aprendizaje lector en niños. Entonces, específicamente los probamos con síndrome de Down, que será la intención. Por eso es que también la mesita en su origen es una aplicación solamente pensada para tablet. Actualmente también ya se puede descargar a teléfonos, teléfonos celulares, la pueden descargar en el iPhone, la pueden descargar en el Android. Nosotros recomendamos, ojalá y sea mejor en una tablet, precisamente por el tema del tamaño de los estímulos. Sin embargo, en un teléfono inteligente, más o menos de gama intermedia, les puede correr muy bien la aplicación. Entonces, bueno, nosotros desarrollamos esta aplicación, además que nosotros la alineamos también a principios generales relacionados con el desarrollo de tecnología y personas con discapacidad. En especial, por ejemplo, la Fundación Down España en el año 2012, ellos apoyaban mucho también la utilización de tecnologías de la comunicación, especialmente para trabajar con niños con discapacidad intelectual. Porque ellos mencionan que este tipo de aplicaciones, pues apoyan a la integración de alumnos con discapacidad intelectual, posibilitan los aprendizajes. Ojalá y decían ellos que la tecnología pudiera incluir a las familias en estos procesos de adquisición de estos aprendizajes. La tecnología eventualmente pudiera favorecer la comunicación y coordinación de las familias también con las escuelas. Pero ojalá y que también esas tecnologías fueran de un uso intuitivo y fácil, que tuvieran entonces una gran riqueza auditiva, visual. Pudieran dar retroalimentación inmediata de los usuarios y ojalá y sean lo suficientemente motivantes para disminuir la ansiedad. Ya, entonces, además, bueno, la idea es que y ojalá que las aplicaciones tecnológicas pudieran también incentivar el desarrollo de la vía fonológica. Y sobre todo también la vía visual, ¿ya? Entonces, bueno, en base a estos principios, sugerencias internacionales, nosotros entonces nos lanzamos al desarrollo de esta aplicación. Y que como les contaba, bueno, la idea era poderla utilizar con niños con discapacidad intelectual. Así que hicimos todo este proyecto de intervención en donde tuvimos nosotros 14 niños con discapacidad intelectual que eran de edudado y tuvimos 18 niños que iban a edulado a la Universidad Católica. Y entonces, bueno, aquí les describo de manera rápida cómo es esto. Esto es el tiempo en el cual los niños no están utilizando la aplicación, ya que su desempeño lector es un desempeño promedio. Cada uno de estos puntos es el momento en el cual se les evaluaba en la lectura, ¿ya? Entonces, aquí tuvimos cuatro sesiones en donde no se les aplicó la mesita, pero se les evaluó la lectura y, bueno, no hay cambios. Esto de acá es lo interesante porque aquí es donde nosotros les comenzamos a aplicar la mesita, ¿ya? Aquí agradezco mucho el trabajo de Karen Fernández, quien es esta profesional que trabajó muy fuerte con los niños. Y en cada una de estas sesiones con la mesita ella además evaluaba a los niños. Y lo interesante y como muy probablemente a muchas de ustedes les ha de pasar, especialmente personas que trabajan con niños con discapacidad intelectual, pues en estas sesiones Karen casi tiraba la toalla, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, pareciera que ella decía, pero es que por más que les presento la aplicación, pues los niños no avanzan. Y así venía una sesión, dos sesiones, cuatro, cinco sesiones y la pobre Karen nos decía, es que los niños no avanzan. Pero fíjense qué pasó después cuando les quitamos la mesita y los comenzamos a evaluar en la lectura. De acá, acá hay diferencias. Lo que nos permite entonces demostrar cómo es que efectivamente la mesita es una aplicación que si los niños la están utilizando junto a un mediador, se logran potenciar sus habilidades lectoras. Y si nosotros logramos potenciar las habilidades lectoras en niños con síndrome de Down, imagínense ustedes qué es lo esperable en el resto de niños con desarrollos lectores diversos. Pues ocurre que entonces la mesita, si viene en una aplicación en su origen pensada solamente para niños con síndrome de Down, actualmente entonces es una aplicación que podemos entonces utilizar a niños con independencia entonces de sus características cognitivas. ¿Ya? Entonces tenemos nosotros los datos que nos muestran cómo es que entonces va a haber grupos, porque eso también ocurrió, va a haber niños que no avanzaron en sus habilidades, que son niños que van a requerir entonces otro tipo de apoyo muchísimo más focalizado, pero un grupo muy grande de ellos sí se beneficiaron entonces en el uso de esta aplicación. Ojo, esta aplicación no es un instrumento inclusivo, pero es solamente un instrumento inclusivo, es una herramienta más que ustedes pueden ocupar con las distintas herramientas que ustedes en el día a día utilizan. La mesita no es un método para enseñar la lectura, claramente no es una herramienta a través de una herramienta más a través, a través de la cual ustedes se pueden apoyar para potenciar entonces el desarrollo de habilidades lectoras tempranas. ¿Ya? Parte del éxito de esta aplicación, pues se desprende de tener mediciones, de ahí que también nosotros siempre sugerimos que si nosotros pretendemos potenciar el desarrollo de habilidades lectoras, pues tenemos que tener la medición de las habilidades iniciales para poder tener un punto de comparación. De lo contrario no podríamos comparar. ¿Ya? Lo que sí es cierto es lo que sirve con 10, puede que quizá no me sirva con 30. Entonces, muy interesante y especialmente cuando estamos trabajando con niños con discapacidad intelectual, lo que me ha funcionado con uno, con dos, con 10 niños, no necesariamente me va a funcionar con 30, pero quizá con esos 30, de esos tres sí. A lo que vamos con esto es a no perder de vista la singularidad, a no perder de vista entonces que las personas llevan trayectorias de desarrollo cognitivo y de aprendizaje lector diferenciados, de ahí que entonces lo que me sirve con 10 quizá no me sirva para la otra totalidad, pero sí me puede servir para un grupo más. De ahí que entonces siempre es importante pensar en la diversidad y especialmente en cómo es que se va dando el desarrollo de los niños específicamente, dependiendo de sus propias trayectorias y experiencias de vida. Lo que sí es cierto que nosotros encontramos en esta investigación es que efectivamente la memoria de trabajo como estabilidad para mantener información por breves periodos de tiempo y después de esa charla es muy importante para el aprendizaje de la lectura y también otra función ejecutiva que se le conoce como la inhibición conductual. ¿Ya? Piensen ustedes la cantidad de ocasiones que estuvieron ustedes a punto de decir un comentario desubicado y estuvieron a punto de decirlo, pero lograron meter freno antes de que eso saliera de su boca. Eso fue gracias a su inhibición conductual. La inhibición conductual es esta función ejecutiva que nos permite inhibir conductas a favor de otras. Por ejemplo, el mantenernos callados y ordenados en una sala de clase es una habilidad de inhibición muy importante, que de ahí entonces si la memoria de trabajo y esta inhibición son relevantes para el aprendizaje de la lectura inicial, pues es importante potenciarlas y me imagino muchos de ustedes lo potencian en sus contextos. Estudios escolares. ¿Ya? Finalmente, y bueno, creo que les estoy contando mucho, me dan ganas, es que todavía hay cosas que contarles, pero mejor les voy a presentar la aplicación porque especialmente para quien no la conoce, ¿cierto? Así que, este, la voy a presentar, me voy a hacer aquí de una, de un artilugio, ustedes dispensarán, ya, a ver, ahí lo ven, ¿verdad? Este es el escritorio virtual, esta es la mesita, aquí como yo les contaba, tenemos estos mundos, ¿ya? ¿Alguien que me pueda leer el chat porque no puedo atender los dos? Ahí está Viarly, dice que sí, ya. Entonces, fíjense, estos son los mundos, ya, tengo el mundo de la casa, el mundo del circo, el mundo del teatro, el mundo del parque de diversiones, y lo que yo hago en cada uno de estos mundos es que cuando yo lo toco, aparecen los estímulos, ¿ya? Aparecen estímulos. ¿Lo escuchan? Díganme con una manito, alcanzo a ver algunos ahí en la cámara. Gracias, Marcia, a ti te veo. Tengo este otro estímulo, ¿verdad? Lámpara. Ese se escucha, pero bien fuerte. Entonces, en cada uno de los mundos, yo lo abro, tengo esta ilustración, la tengo que tocar, y me aparecen estímulos pertinentes a cada uno, entonces, de estos mundos, ¿cierto? Entonces, yo lo presiono, y ahí está. Fíjense que aquí hay varias funcionalidades. La primera es que yo le puedo cambiar el tamaño de los objetos con este estímulo de acá arriba. Los puedo hacer más grandes, los puedo hacer más pequeños, ¿vieron? Puedo cambiarle los colores también. Bueno, ese ya no lo cambié mucho, le voy a cambiar a la niña, la puse de otro color, ¿ya? Las mismas, las mismas grafías las puedo cambiar. Si yo presiono este botón de acá, me permite a mí hacer separaciones, por ejemplo, en sílabas. Fíjate, yo podría trabajar con el niño la palabra mago, ¿ya? Y tengo la palabra mago. Y a ver, ¿cuántas sílabas hay en mago? Juguemos, podemos hacerlo con los aplausos, ¿verdad? Podemos hacerlo de distintas maneras. Pudiera yo también utilizar este lápiz de acá y poner mago, ¿cierto? O pudiera también entonces separar las palabras en sílabas, y tengo ahí mago, incluso las puedo separar tal cual. Bueno, ahí se me fue con la otra que yo puedo formar. Cuando yo presiono las palabras en sílabas, todas las sílabas de las palabras que tengo en el escritorio se separan. Y pudiera yo eventualmente también construir nuevas palabras. Por ejemplo, tengo la ma y esta de acá, tengo mapa, ¿vieron? Se ha formado entonces una nueva palabra. Aquí la idea es solamente mostrarles a ustedes la generalidad. Me imagino todos ustedes tienen ya un montón de experiencia en la estimulación de habilidades lectoras tempranas. Y demás, me imagino que tienen muchísima más creatividad que yo. Yo, perdón, pero yo sí soy muy fome. A mí se me ocurre muy poco. Yo solamente les enseño la herramienta, que no dudo que ustedes tienen ya ahorita montones de ideas. No solamente puedo separar en sílabas, también puedo separar en letras. Y nuevamente también poder juntar, unir nuevas palabras, ¿cierto? Aquí tengo esto de acá. Yo he unido ahora mamá, ¿verdad? Le puedo pedir al niño que la lea, ¿cierto? La tengo ahí. Puedo separarlas en sílabas. Y ahí tengo entonces. Mamá, mamá, ¿verdad? Mamá. Que de repente ya tengo muchos estímulos. Puedo utilizar esta herramienta que a los niños les encanta. Y limpio completamente entonces este escritorio, ¿ya? Tengo la opción acá para poder escribir. Por ejemplo, yo podría escribir una palabra. Puedo escribir papá. Papá o papá, ¿vieron? Ahí está la distinción. La selecciono bajo. Y aquí tengo entonces papá, ¿ya? Y puedo escribir. Puedo hacer un montón entonces ahí de estas actividades. Luego la voy a volver a borrar. Por ejemplo, tengo aquí una tarea para trabajar habilidades fonológicas. Tengo, por ejemplo, castor. Acá pudiera buscar otra palabra. Esta está muy larga. Bueno. Corneta. Y acá, por ejemplo, en la feria tengo pescado. Quería buscar otra. Espérenme. Aquí arriba. Tengo camión. Ya voy a borrar corneta. Creo que así se borraba. Ahí está. Y entonces yo podría trabajar una tarea de habilidades fonológicas básicas, ¿no? Y poder ponerle, poder poner a los niños estos tres estímulos, ¿cierto? Y preguntarle cuál de estos tres empieza con determinada palabra, con determinada letra. Por ejemplo, ¿cuál de estos empieza con K? Y lo puedo escribir K. ¿Cuál empieza con K? Y entonces el niño con el lápiz o con otro color puede cambiar el ancho. Podría decir a castor, camión. ¿Ya? Sílabas iniciales, ¿ya? Pescado, pues simplemente no, no, no se puede. ¿Ya? Dentro de los mismos mundos, dentro de los mundos, no solamente tengo los estímulos, que es al tocarlos, que los puedo seleccionar. También tenemos habilidades más básicas, como estas de lectura compartida, en donde hay unas pequeñas historias. Yo le doy play. Me gusta la carpa del circo. Y se lee, ¿verdad? Esto es una actividad muy entretenida, especialmente para trabajar junto con los niños. Esto que está aquí abajo denota que son cada vez cuentos más complejos. Este de acá, este otro ya resulta ser más complejo y además tiene más capítulos. Ahí está. Y finalmente tengo esta otra tarea de acá, en donde yo lo que voy a hacer es ordenar historias. Yo le puedo contar al niño una historia, el niño puede contar otra. Y lo que va a hacer aquí es ordenar entonces la historia en la secuencia que él considera. Todas estas habilidades o todas estas tareas están enmarcadas. Ya voy a dejar de, ah, bueno, les puedo mostrar acá en la diapositiva. Todas estas tareas están enmarcadas en un gran contexto, que es este modelo. Nosotros desarrollamos esto que le llamamos un modelo de senderos. Ya voy a dejar de compartir allá. Un modelo de senderos, en donde básicamente nosotros tenemos un sendero del desarrollo de habilidades lingüísticas, en donde está el vocabulario, que yo lo puedo trabajar a través de cada uno de los estímulos que están en los mundos. La comprensión oral, por ejemplo, el niño escuchando las historias y yo después preguntándole, bueno, qué era lo que hacían los trapecistas, qué pudieras hacer tú si fueras trapecista, etcétera. Tenemos un sendero de principio alfabético y lectoescritura. Espérenme, se me mueve la cámara. Que básicamente tiene que ver con el conocimiento de las letras, los grafemas, las habilidades de lectura en general. Un importante sendero que es el de habilidades fonológicas, en donde yo puedo hacer tareas de discriminación de sílabas, segmentación, reconocimientos de sílabas iniciales, finales. Y una actividad que no les presenté, pero que también está muy entretenida, es esta actividad de que yo también le puedo asignar sonidos a los estímulos. Acá arriba, tengo un ícono de un signo musical. Cuando yo lo toco, puedo poner, se despliegan los sonidos. Y yo se los puedo asignar a los estímulos. Y entonces yo pudiera tener estímulos y ponerle sonidos distintos, sonidos iguales, y preguntarle al niño cuál suena igual, cuál suena distinto. Esto es muy importante porque resulta que las habilidades musicales son importantes predictores del desarrollo de la lectura. De ahí que por eso, si también nosotros estimulamos las habilidades musicales, pudiéramos también eventualmente estar potenciando las habilidades de conciencia fonológica, las cuales, como yo les he contado, pues son importantes habilidades entonces a la base del desarrollo lector. ¿Ya? Eso entonces, ya lo que yo les quería mostrar, como les contaba, era un poquito a la rápida, porque realmente este espacio es de Raquín, la aplicación de matemáticas, pero no quería yo dejar pasar el tiempo y la oportunidad para contarles entonces también acerca de la mesita. Recordarles que esta es una aplicación gratuita. Descárguenla. Sería muy bueno. Y además, cuando ustedes las descargan de las tiendas virtuales, pero si ustedes ingresan a CEDETI desde la página web de CEDETI, ahí están los links de descarga, pero además hay un manual. Karen Fernández, quien es esta profesional que se encargó de desarrollar esta aplicación y que es la que estuvo trabajando todos los días con los niños con discapacidad, como ella agarró tanta experiencia, ella escribió un manual en donde se detallan montones de actividades graduadas por niveles dependiendo del nivel de habilidades lectoras de los niños. De ahí entonces, si es que tienen ustedes niños con habilidades lectoras iniciales, intermedias o avanzadas, dependiendo de ese nivel, se pueden calibrar entonces estas actividades. Ya entonces, pueden descargar esta aplicación, pueden descargar el manual y entonces les puede ayudar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No te está escuchando, Pablo? Ahí. Ahí. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguien que ya haya conocido la mesita y que la haya descargado? ¿Alguna pregunta? Para quienes no la conozcan, la dejamos aquí en el chat. En el chat está el link directo para bajarla para Android y para iOS. Así que ahí la pueden revisar con atención, hay algunos videos promocionales que habilidades se desarrollan también. Ya veo que Marcela ya la descargó. ¡Qué bueno, Marcela! ¡Qué gusto! Ahí después nos vas a contar entonces con qué tal, qué tal entonces esta, esta aplicación. ¿Ya? Bueno, como ustedes vieron, un pero que tenemos con, con la mesita, es que la única forma de mostrárselas, pues, es así a la antigüita, ¿no? Y ahora van a ver con Nicole que, bueno, uno aprende de las limitaciones y Rakim es una aplicación multiplataforma, cosa que ustedes la pueden descargar en su computador y de manera más sencilla poderla compartir con sus papás, con sus estudiantes o con cualquier otra, otra persona. Bueno, Nicole, los dejo porque entré tarde, me estoy yendo tarde y estoy robándoles mucho tiempo. Una disculpa. Así que, bueno, los voy a dejar con Nicole que les va a presentar la mesita, que les vaya muy, muy bien. ¿Ya? Y, y eso, bueno, también no olviden, por ahí también Cedeti tiene una, una jornada de juegos y funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son una cosa impresionante que nos ayudan a explicar muchos de los aprendizajes en lectura y matemática. Lo mejor es que ellas se pueden desarrollar a través del juego, así que es una cosa maravillosa. Entren también ahí al, al sitio de Cedeti en sus redes sociales, que por ahí también hay información para que también, si tienen tiempo, puedan asistir a esas, a esas jornadas. ¿Ya? Que les vaya muy bien, Nicole. Los dejo. Hasta luego. Gracias, Pablo. Que te vaya bien. Ya. Bueno, bienvenida y bienvenido a los que fueron llegando ahora hace poquito, a las tres y media. se hizo previamente como, se les mostró previamente a algunos docentes o educadoras, educadores, la mesita, pero ahora vamos a ver Rakim, que es a lo que está enfocado como este taller. Me esperan un segundo, que Mientras la Nicole está ahí definando algunos detalles, aprovecho de comentarles lo mismo que les decía Pablo, pasamos el dato porque justo la jornada va a ser mañana, estas jornadas igual no se hacen tantas veces al año, y son bastante pedidas. Entonces, en general, claro, las personas que trabajan en docencia las piden harto, entonces quizás si quieren saber un poquito más, ahí dejamos el link para que revisen también si les interesa. Ya, entonces, bueno, voy a, ya, todos están viendo la pantalla, ¿cierto? No sé si, sí, muchas gracias, ya, bueno, la idea entonces ahora es mostrarles cómo es la aplicación de Rackin, igualmente hay un manual que explica todo esto de forma más detallada, pero para que lo conozcan brevemente les voy a mostrar esta presentación. Ya, entonces Rackin es esta aplicación para aprender matemáticas jugando y que además es una aplicación inclusiva. entonces, ¿qué sucede? Nosotros, o sea, Rackin está basado en dos como modelos por así decir, o sea, un modelo del desarrollo matemático de ola superpuesta que se los voy a mostrar que es de afuera, ¿ya? y este modelo del desarrollo tiene seis niveles. ¿Qué pasaba con este modelo que está un poco más avanzado que nosotros? Entonces, nos quedaban muchos aspectos que aparecen en las bases curriculares de la educación parvularia que no estaban considerados. entonces lo que nosotros hicimos fue una mezcla de las bases curriculares de educación parvularia más este modelo de la ola superpuesta para que apareciera como nuestro modelo de Rackin que se compone de cuatro niveles. Aparte de la parte matemática que es como el fuerte nosotros también agregamos elementos inclusivos tanto a nivel de género o de discapacidad y cultura. ¿Y por qué? Bueno, de género principalmente porque las matemáticas en general tienden a ser asociadas más como a los hombres o que al hombre le va mejor que a las mujeres o que los hombres son los que estudian ciencia, matemáticas, todo eso. Entonces nosotros acá estamos mostrando que las mujeres también participan y han dado grandes aportes como a todas las temáticas científicas. Discapacidad también porque tanto los videos y todo todo el material tiene este componente de lengua de señas y a nivel cultural porque también agregamos como saberes ancestrales de ciertas culturas de Latinoamérica que han aportado también a los conocimientos de esta ciencia. Bueno, brevemente estas son las habilidades cognitivas básicas de las bases curriculares que nosotros sugerimos que pueden realizar actividades. Obviamente ustedes si tienen una gran imaginación pueden hacer muchas más actividades pero vamos a tener en cuenta como actividades para hacer patrones para clasificar para comprender por ejemplo el espacio las posiciones hacerse ariaciones o los cuantificadores ¿ya? Estos son algunos de los como imágenes que uno puede ir usando para por ejemplo clasificar por forma por color etcétera y entonces ese sería nuestro nivel cero ¿ya? ¿y por qué cero? porque es previo a los niveles que entrega este de la ola superpuesta ya el de la ola superpuesta comienza del 1 al 6 entonces nosotros para no modificar este modelo agregamos el nivel cero entonces el modelo básicamente plantea que la adquisición de los conceptos aritméticos iniciales se va a basar como en una secuencia sucesiva que es jerárquica pero donde los nuevos conocimientos no van a reemplazar los que ya los previos de manera inmediata sino que van a coexistir durante un periodo de tiempo entonces es un poco una idea así esto de la de la ola superpuesta que van coexistiendo por por periodos y entonces nosotros consideramos los primeros tres niveles conteo de números recta numérica ordinal y cardinalidad y descomposición ya los otros los otros niveles ya estaban están pensados para niños más grandes entonces entonces finalmente nosotros nos quedamos con estos cuatro niveles que cada uno si se fijan se divide como en sub niveles por ejemplo el nivel de conteo de números que es el nivel uno además se compone de la comparación de volumen perceptual asignación uno a uno uso de serie de palabras numérica que conteo y finalmente el conteo entonces todo esto es como en serie ya como que va aprendiendo algo pero luego aprende otro y van coexistiendo todos en el manual va a estar explicado cada uno qué es lo que evalúa de qué se trata para que también puedan tenerlo en consideración que es importante acá es que bueno el el modelo va a estar dividido en cuatro y todo lo que vamos a hacer va a estar dividido en cuatro o sea de estos cuatro niveles nosotros vamos a hablar los vamos a asociar a cuatro mundos ya el mundo de la astronomía el mundo de la biología de la sustentabilidad y de la tecnología y en ese sentido cuando veamos que se compone Rakeem de cierta biografía de mujeres que han aportado también van a estar asociados a esos mundos y cuando veamos los saberes ancestrales también van a estar asociados a esos mundos y los juegos que también viene una sección donde hay unos juegos estructurados también van a estar asociados un poco como a lo que es el nivel y además este mundo entonces para los que no han conocido o no han descargado aún cuando uno descarga la aplicación se ve esta imagen ya entonces lo primero que está en la mesita de trabajo que ese es como el núcleo de la aplicación y es muy similar a lo que le mostró Pablo con la mesita que estimula todo lo que tiene que ver la lectura luego están los juegos las biografías y los saberes ancestrales que ahí ya tanto los saberes ancestrales como la biografía requieren más de acompañamiento más para como para aprender y conocer los juegos ya pueden hacerlo de manera más independiente los niños y la mesita ya sí o sí requiere una mediación total porque son ustedes las que van a ir planteando como las actividades entonces vamos a empezar de atrás para adelante para terminar con la mesita y mostrarle algunos ejemplos de las cosas que podemos hacer entonces como les mencionaba los saberes ancestrales va a presentar aportes de culturas y pueblos latinoamericanos a la ciencia en este caso vamos a ver los mapuches los incas los mayas y los aztecas y entonces cada uno va a estar asociado a uno de estos mundos los mayas la astronomía los mapuches la biología los inca la sustentabilidad y la cultura azteca a la tecnología entonces yo les voy a mostrar como Pablo les comentó esta aplicación aparte de poder descargarse en tablet y en celulares también se puede descargar computadores computador WITO entonces si se fijan acá cambia de pantalla y aquí está la aplicación ya entonces yo voy a ingresar a los saberes ancestrales y se fijan que si yo ingreso a uno de estos automáticamente me va a comenzar a contar de qué de qué forma aportó la cultura o el pueblo a esta área por ejemplo voy a ingresar al de pueblo mapuche ¿te imaginas transmitir tus conocimientos a través de la oralidad? ¿crees poder recordar y transmitir un mensaje de 10 minutos sin omitir detalles? entonces se fijan que comienza inmediatamente a contar de qué se trata o a ver cómo el aporte que da y si bajamos nos vamos dando cuenta que está escrito todo lo que uno va escuchando y esto es así con las cuatro culturas va a estar asociado también a un dibujo y se va a contar estas breves historias de los aportes que han hecho los aztecas por ejemplo ¿te imaginas construir una ciudad sobre un lago? eso hicieron los aztecas aprendieron técnicas de construcción y crearon las chinampas para ganarle tierra al agua y sembrar y construir sus casas ya entonces esa es la idea de estos saberes ancestrales ya ver los aportes que hicieron las culturas a ciertos aspectos de la ciencia entonces voy a volver a la presentación ya luego de los saberes ancestrales vamos a ver lo que son las biografías como ya les contaba son solo mujeres que han realizado aporte a la ciencia desde distintas disciplinas y épocas entonces nuevamente van a estar asociadas a estas cuatro disciplinas y además a épocas van a haber algunas que actualmente han aportado y siguen aportando y otras que fueron hace mucho mucho tiempo entonces igualmente va a estar asociado van a haber tres por cada mundo por así decir y también a medida que uno va ingresando va a encontrar información relevante y también va a haber una pequeña biografía y que se va a contar cuáles fueron los aportes de estas personas entonces por ejemplo voy a ingresar a la aplicación y si se fijan voy a ingresar por ejemplo a la sustentabilidad si yo ingreso me va a decir que esta es la biografía de Nicolás y Berta Kim Clemán va a estar asociado al país de donde son eso también es importante tratamos de que fueran mujeres también latinoamericanas porque en general se tiende como a destacar de Estados Unidos de Europa pero la idea era también destacar mujeres de acá de Latinoamérica entonces acá hay ciertos aspectos que la representan y cuando miramos apretamos la letra A Nicolás y Berta Quintremán Calpán fueron dos activistas Mapuche Pehuenche entonces cuando apretamos la A también para contar esta biografía que también está escrita para que se pueda leer la pueda leer un adulto a los niños por ejemplo entonces está todo acá ahora si yo quiero cambiar y ver las otras personas que han aportado a la sustentabilidad me muevo aquí mismo entonces por ejemplo aquí está Greta que actualmente también sí está aportando mucho y puedo cambiar a la tercera ya si quiero ver por ejemplo de la astronomía me devuelvo y voy revisando por ejemplo Hipatia de Alejandría que fue hace más de 1600 años el aporte que ella hizo o aquí por ejemplo Irene Ochoa que fue astronauta entonces se va mostrando estas biografías de estas mujeres que han aportado y luego tenemos tenemos los juegos que está en la sección de uso más estructurada donde van a ver actividades que se enfocan al desarrollo de las habilidades matemáticas que van a estar en estos cuatro niveles asociados a los cuatro niveles y además dentro del juego también la dificultad va a ir aumentando a medida que vayan resolviendo las actividades entonces cuando uno ingresa va a ver que también está dividido en las cuatro temáticas va a haber tres juegos por cada uno excepto el último que solo tiene dos y cuando uno ingresa a cada juego automáticamente aparece una instrucción súper sencilla bien breve que explica lo que hay que hacer y además un ejemplo que muestra con la manito por ejemplo si tiene que arrastrar el elemento si tiene que apretar un botón y eso también ayuda a que sea lo más sencillo posible de comprender entonces vamos a ver que si yo ingreso a los juegos acá está entonces por ejemplo el primero de astronomía el primero se asocia a actividades de patrones entonces si yo ingreso completa el patrón con la figura que corresponde aparece la instrucción y además aparece esta mano que muestra lo que debemos hacer entonces a medida que yo voy haciéndola aparece este monito que dice que lo hizo bien pero si yo agrego uno que no es agrego el que no es correcto me lo va a devolver ¿ya? un poco con esta retroalimentación es decir este no es fíjate es esta entonces a medida que se va avanzando se van van apareciendo distintos patrones si yo miro por ejemplo acá hay otro ordena los elementos lo mejor que puedas ya entonces acá la idea es clasificar entonces si yo llevo este acá la idea es que todos los rojos estén acá todos los verdes estén acá ay acá yo lo veo muy los colores se confunden un poco pero estos son azules y estos son verdes entonces ¿qué pasa? si yo llevo un verde al azul me lo devuelve también ¿ya? y así vamos a ir mostrando otros no sé si a alguien acá le gustaría jugar porque yo puedo dar el control para que alguien haga una actividad por ejemplo puedo hacer esta busca las parejas que representen la misma cantidad hay alguien que quiera hacer esto que es como un memorice donde deben asociar el número con circulitos o la cantidad de elementos que tiene ese número alguien que esté en un computador también no sé o lo hago yo nomás bueno ah María Teresa ¿no? la idea es que entonces buscar ahí se me quedó pegado aquí el número y asociarlo por ejemplo con los la cantidad de puntitos ese no es entonces voy a ir asociando y se van quedando presentes también y así hay otros por ejemplo pon las pilas que representan la cantidad que necesita el robot este también es divertido porque la idea es que puedan llegar al número 6 colocando las pilas por ejemplo aquí sería 1 y 5 suman 6 bueno de nuevo salió 5 y 1 por ejemplo acá puede ser 3 y 2 o puede ser 4 y 1 entonces cualquiera de las opciones se va a considerar buena igualmente ya por ejemplo voy a elegir acá lo mismo puedo elegir 4, 2 o 5 y 1 entonces también hay que considerar eso y así por ejemplo les voy a mostrar uno de sus tres por la misma cantidad de elementos en cada basurero donde hay que colocar la misma cantidad de elementos en ambos lados bueno los juegos también son bien dinámicos se van asociando por ejemplo a la temática entonces aquí están los basureros de la sustentabilidad y la biología por ejemplo están los animales con los alimentos que faltan para alimentar a cada animal entonces si yo el conejo me dice que quiere 4 zanahorias pero en el plato ya tiene 1 entonces lo que tiene que hacer es completar hasta que tenga 4 zanahorias cuando ya estén las 4 hay que apretar ok porque yo a lo mejor podría agregar muchas pero me está pidiendo 2 y si yo coloco ok va a aceptar me aparece aquí como haciendo una pregunta quizás no era eso ya más que decir como error o está mal sino que hace estar como esto de estar pensando qué sucedió entonces si se fijan los juegos están aquí bien estructurados pero obviamente como les decía Pablo al comienzo ya cuando un niño juega constantemente el mismo juego se aburre entonces o ya la da vuelta entonces la idea ya es como sacarle todo el provecho a lo que es la mesa a este escritorio o esta mesita de trabajo donde se pueden crear más actividades entonces entonces por ejemplo voy a volver como la mesita es nuestro núcleo principal de la aplicación el manual va a tener actividades que se sugieren para que ustedes puedan bueno los padres o educadoras puedan desarrollar y ejercitar como las habilidades de acuerdo al nivel entonces se los voy a mostrar igual para que lo vean pero cuando uno ve la mesita esta es la mesita de Ranking está un poco más moderna que la mesita que la mesita original y entonces vamos a tener una parte donde van a estar los elementos de los cuatro mundos porque vamos a tener elementos de los cuatro mundos para utilizarlo vamos a tener un pincel para dibujar líneas de diferentes colores este tarro de pintura para cambiar los elementos de color va a haber un tambor y una flauta porque también se puede asociar todo lo que es el sonido con la matemática con el tema del conteo acá arriba hay un botón donde va a cambiar el modo aleatorio automático eso significa el orden de los elementos que van a estar acá aquí también mantuvimos la bomba que les gusta mucho a los niños y niñas para poder borrar todo lo que esté acá y además acá abajo se puede apretar para dividir la pantalla en dos o en tres para hacer otras actividades entonces por ejemplo aquí yo les voy a mostrar entonces cuando yo ingreso acá yo si quiero un elemento de astronomía voy a agregar el sol si quiero uno de biología agrego el pulpo si quiero uno de sustentabilidad voy a agregar un plátano y acá voy a agregar un tornillo entonces van a haber elementos diversos elementos para que se puedan ir variando también cuál es la gracia de también estos elementos es que bueno la cantidad que aparece acá va a aparecer aquí también cuatro me lo va a mencionar y destacar en esta recta numérica que siempre va a estar aquí de apoyo ¿qué más puedo hacer yo con los elementos? yo los puedo agrandar o los puedo achicar entonces voy a poder tener tres tamaños para hacer por ejemplo actividades de clasificación por tamaño y cosas así o si yo quiero colocar más números no sé en general acá la recta está el número 10 porque no nos alcanzaba hasta el 20 pero sabemos que se trabaja hasta el 20 y la idea es que a medida que van siendo más pequeños van a poder entrar más en esta pantalla obviamente en el computador o en una tablet se va a ver mucho más clarito y se va a poder como ocupar números más grandes en el celular probablemente va a ser se va a tener que acotar como la cantidad de elementos en esta en esta mesita y si se fijan yo a medida que voy agregando ah bueno también aparte de estar aquí agregando uno por uno yo puedo aquí duplicarlos acá más entonces duplico y puedo también eliminar si yo quiero que haya uno menos elimino acá ya lo mismo acá y si se fijan a medida que vamos agregando o quitando están aquí yo los puedo cambiar de orden pero no los puedo mover a otro lugar y esa es la gracia que tiene este botón de acá donde me permite ya moverlos y organizarlo entonces poder decir que agrupen que los muevan poder hacer actividades por ejemplo no sé de patrones pero con otro elemento y pedirles que completen un patrón y uno le coloca o que ellos lo busquen aquí los niños o las niñas o que los vayan duplicando por ejemplo entonces esto ya permite esta libertad de poder hacer más actividades que en este modo estructurado no lo deja que otra cosa bueno está el el pincel que nos va a permitir dibujar escribir o no sé por ejemplo hacer cuando si se le ocurre hacer actividades como de agrupar de hacer conjuntos podemos usar esto podemos agregar de otro color por ejemplo si ustedes por ejemplo quieren que ustedes hacer los números también lo pueden hacer aquí me cuesta un poco más con el mouse pero en la tablet uno tiene mayor control con el dedo si quiero si me equivoqué me puedo devolver si no me puedo de nuevo devolver lo que borré y aquí está este pañito que me va a borrar solo lo que está dibujado con el lápiz ya el resto se mantiene igual entonces esa es la idea del 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 pincel luego tenemos este bote de pintura que va a permitir que yo cambie los colores de los elementos ya por si quiero hacer actividades con clasificaciones de color o patrones con color y cosas así entonces yo puedo cambiar todos los elementos que están aquí en esta necesidad de un solo color por ejemplo los quiero colocar todos rosados no perdón quiero solo colocar uno rosado entonces yo selecciono y arrastro el color al elemento por ejemplo plátano más rojo pero si yo quiero todos que sean de un color yo solo voy a apretar ay no se me queda justo el me queda justo por ejemplo voy a apretar este y todos se van a colocar de color naranjo y si yo quiero ya que sea uno azul celeste azul más verde los puedo ir cambiando también los puedo ir cambiando y realizando las actividades con diferentes colores y el mismo elemento qué más bueno ya le mostré que podemos hacerlo estructurado o ya más aleatorio y si yo quiero borrar todo lo que está acá está la bomba que me va a permitir eliminar todo y volver a hacer una nueva actividad por último también está aquí la división de las pantallas como les decía yo puedo hacer dos pantallas entonces puedo trabajar en un lado con algunos elementos y al otro lado con otro elemento entonces puedo hacer actividades con por un lado o por otro y tener varios elementos y en dos conjuntos y lo mismo puedo hacer en tres o sea si yo quiero por ejemplo hacer una actividad también de clasificación yo puedo colocar muchos elementos acá abajo no sé puedo puedo colocar aquí seis y yo quiero que estén de color no sé esta esta entonces yo les puedo pedir por ejemplo ay no dejo a los niños las niñas que coloquen las estrellas de un color acá y del otro color acá si estas por ejemplo son verdes entonces esto me permite que yo pueda tener abajo los estímulos y que los niños puedan moverlos dependiendo de lo que se les solicite y entonces puedo borrar todo y puedo volver también a una pantalla y lo que me faltó mostrarles es esta que tiene como el audio donde la idea asociar como sonidos continuos y discontinuos al conteo por ejemplo si yo coloco el tambor a medida que yo voy tocando como o presionando voy a tener un número asociado al golpe o al sonido por ejemplo cinco yo toqué cinco veces y entonces asoció cada golpe a un número ocho ya o puedo hacer solo uno uno en cambio la flauta tiene un sonido más continuo ya si yo la mantengo presionada me va a avanzar a medida que va cambiando como el tono nueve ya o puede ser más cortito dos entonces un poco el tema de asociar cuatro los sonidos de continuo o discontinuo cuatro voy a quiero desactuar el audio de alguien que está con sonido ya entonces estas son las estas son como la actividad o sea como las cosas que trae este escritorio pero ya podemos hacer muchas actividades entonces les voy a mostrar el manual porque en el manual hay muchos ejemplos que bueno el manual va a tener todo este componente más teórico donde se le explica con más detalle el modelo de la ola superpuesta las bases curriculares también también va a estar la descripción de la herramienta todo esto es como la parte más teórica de donde nace Rakim también van a estar explicados por ejemplo lo que yo les decía aquí nos vamos a referir con identificación de patrones posición de elementos conteo y en cada nivel va a tener asociado también con ejemplo la definición de lo que deben hacer los niños o las niñas aquí está la descripción de la herramienta donde se les muestra todo lo mismo que yo les mostré pero si alguien se le olvida para qué servía cada como elemento que está está aquí detallado asociado con un número va mostrando también que se puede agrandar achicar duplicar o eliminar ya entonces está todo aquí descrito también se muestra los juegos las biografías y los saberes ancestrales y esta es como la parte más fuerte del manual porque es donde se entregan actividades divididas por nivel y además dividido cada nivel en sus subdivisiones entonces por ejemplo en el nivel cero que tiene que ver con lo que dicen las bases curriculares está patrones entonces vamos a ver que hay una actividad uno paso por paso de lo que hay que hacer algunos con ejemplos por ejemplo si ustedes quieren hacer patrones más complejos que a lo mejor el juego de patrones no trae ya porque el juego de los patrones también tiene un límite pero si ustedes quieren hacerlo por forma tamaño y color a la vez ya ustedes pueden hacer también y pueden ir modificando eso aquí hay una actividad dos o una actividad tres ya cambiamos y vamos a clasificación entonces en algunos casos les va mostrando el ejemplo también visualmente para que vean cuál es la idea aquí lo que yo les decía el tema de clasificar de usar dos pantallas para buscar aquí en este caso por ejemplo el intruso aquí la idea es como que vean en cada lado y digan cuál es el intruso cuál no pertenece entonces claro en este caso sería este azul y acá sería este verde que se ve acá y así entonces se van dando actividades por ejemplo seguimos en el nivel cero aquí ya entramos al nivel uno como esta comparación de volumen perceptual que es una comparación a golpe de vista un poco para que hagan esta estimación de dónde hay más por ejemplo esta que tiene que ver con el uso de la serie de palabras de número y conteo la idea por ejemplo era aquí aquí nosotros podemos escribir los 20 números y la idea era que el niño o la niña los fuera uniendo entonces si yo voy aquí a nuestro escritorio de la aplicación claro yo puedo dibujar números dependiendo también todo esto va a depender de la dificultad o sea como del nivel de cada niño y niña ya o sea si yo sé que un niño o una niña recién logra ser hasta el número 5 yo le voy a colocar 5 y le voy a pedir que una con un dedo o sea con el dedo o con el mouse si está en un computador en orden ya entonces pueden hacerlo así por ejemplo y a la vez ir nombrando el número en voz alta entonces así también se estimula como este aspecto hay por ejemplo acá para igualar cantidades que era muy similar al del conejo que le daba que uno le daba zanahoria donde uno ya puede inmediatamente aquí está dividido en tres la pantalla entonces la idea es que ustedes como que organizen todo antes ya por ejemplo aquí voy a colocar 5 y aquí son los 2 y acá voy a colocar muchos y la idea es decirle como el niño o la niña que complete la misma cantidad de estos cáscaras de plátano que sea igual al de este entonces tienen que ir arrastrando los de acá abajo hasta llegar a la cantidad e igualarlo también uno ya puede hacer como actividades quizá un poquito más como dinámicas por ejemplo acá uno puede ir contando historias o pedirles que no sé el pajarito no sé pone una cantidad de pajarito acá 12 2 y gusanos entonces decir mira hay que alimentar a los pajaritos con gusanos así como el conejo se lo alimentaba con la zanahoria entonces que hacer dos conjuntos con el lápiz o a lo mejor separar la pantalla en dos y colocar gusanos como alrededor y que los vayan y que le den la misma cantidad a cada pajarito o no sé si quiero aumentar la cantidad de elementos puedo colocar tres gatos y pececitos entonces la idea es que le den a cada gato la misma cantidad de peces aquí ya bueno estamos en el nivel tres que ya sería el último por ejemplo esta es una historia que también como yo les decía pueden ir contando por ejemplo nosotros dibujamos ahí con el lápiz un árbol entonces uno podría decir como mira acá hay un árbol un árbol y uno le pone aquí colores y ustedes se ponen muy creativas porque probablemente van a ser más creativas que nosotros y entonces decimos que en este árbol o bajo este árbol no sé hay tres gatos entonces colocamos los gatos aquí duplicamos y acá colocamos otro gato ay no lo grande entonces podemos decirle al niño la niña mira aquí abajo del árbol o al lado del árbol hay tres gatos pero ahora van a llegar dos perros cuántos perros o sea cuántos animales van a haber en total entonces aquí también pueden ir como agregando para también tener concretamente los elementos y poder hacer como este conteo o la suma o después yo lo puedo decir y qué pasa si se va un gato y un perro entonces pueden eliminarlos y ahí le preguntamos cuántos quedan entonces como que se pueden hacer varias cosas con la misma aplicación y con el lápiz y como con problemas quizás como de este estilo y no sólo como cuánto es tres más dos ya sino que hacerlo más dinámico y con con un contexto también de fondo y entonces sí también van a haber muchas actividades por ejemplo hay una que que es similar al de las pilas al del robot que había que colocarle las pilas nosotros también podemos hacer eso acá voy a borrar esto por ejemplo yo puedo colocar no sé varios mundos y puedo decirle acá y no se puede decir ya esto acá hay cinco cierto o preguntarles cuánto hay acá ya hay cinco entonces agregamos aquí el cinco pero aquí yo le puedo decir al niño que también el cinco se puede componer de dos números entonces les puedo mostrar aquí con verde que yo puedo tener uno ahí y cuatro y que son lo mismo que cinco por ejemplo o también le puedo mostrar que con naranjo que puedo tener tres y dos y también va a ser tres más dos y también va a ser cinco o puedo hacer esto mismo pero a lo mejor si no quieren ver tanta línea pueden colocar filas de de mundos y a cada fila asociarle como agruparlos abajo para que se mantenga el de arriba intacto a lo mejor voy a aprovechar de borrar con el pañito entonces si yo les digo que este conjunto de acá es el cinco yo voy a unir todo esto y va a ser cinco pero abajo puedo entonces explicarles que acá hay cuatro y acá hay uno entonces sería cuatro más uno es igual a cinco entonces también ustedes pueden ir variando o a medida que vayan conociendo la aplicación se les pueden ir ocurriendo ciertas como ideas o actividades una misma actividad se puede hacer de dos formas podríamos haber separado por ejemplo las pantallas y hacer por ejemplo acá colocar que hay cinco elementos no sé que aquí hay vamos a colocar esto entonces acá hay tres acá también hay tres y acá podemos hacer lo mismo decir bueno acá hay tres tres en total y va a estar el número también ahí pero también yo puedo decir que tres puede ser dos y uno ahí y que eso es igual a tres ya entonces como les digo como que ustedes me imagino que deben tener muchas más ideas que pueden usar el escritorio de esta forma no sé si hay alguna duda consulta que les parece la aplicación voy a dejar de compartir para verlo ay quién está compartiendo no sé quién está compartiendo Marcela estás compartiendo tu pantalla no sé cómo sacarlo acá ya ahora sí cuéntenme que si tienen alguna duda consulta nosotros bueno como les contaba en otra en otras presentaciones con con educadoras con profesoras también se le ocurrió por ejemplo en algunos casos que si se puede realizar lo que yo les mencionaba o sea pueden compartir la pantalla en un computador y si un niño también está en el computador puede tomar el control y yo le puedo pedir que haga cierta actividad porque va a controlar el computador de la profesora o de la educadora para hacer la actividad entonces eso también es súper dinámico que se puede hacer aquí en Zoom por ejemplo no sé si tienen más consultas más dudas si les parece que las pueda ayudar Maribel Maribel sí es una excelente aplicación es bastante lúdica es fácil de aplicar y obviamente que uno en la medida que también la va ocupando también le puede sacar mucho más provecho también claro esa es la idea bueno y la idea es que cuando se vuelva en algún momento a la presencialidad también también esté como esta dinámica con cada niño mostrárselo también en sala pero la idea que también nosotros le agregamos a este componente de computador fue también pensando ahora en esto y y que no a lo mejor todos los lugares los colegios pueden tener tablet sino que tienen ahora como que se modernizaron mucho con esta modalidad más híbrida que tenían que tener igual un proyector o un computador o algo entonces puede ser que eso también se mantenga en cierto espacio sabemos que también hay limitaciones para escuelas o jardines que son más vulnerables pero esa limitación en general va a ser como con todo lo que tenga que ver con aspectos más tecnológicos pero la idea es tratar de llegar lo más posible a los niños y las niñas la idea es que los padres también puedan estimular esto desde la casa trabajar o hacer actividades esa es como toda la idea de la aplicación y que le saquen el mayor provecho posible no sé si alguna otra consulta duda todo esto lo pueden descargar de la página de rakim.cd.cl ahí está el manual ahí también hay videos ya con que también habla o sea videos con lengua de seña así que hay hartas cosas que pueden ir mirando también en la misma página ahí está le envió el link por el chat para que puedan revisar Jenny vas a decir algo o no o sea más que nada quiero saber en cuanto a esto se puede masificar en cuanto a jardines a nivel nacional o de la Junji esto se está como se puede llegar a a que otros niños en el caso mío yo tengo primas sobrinas que van a jardines con temas de aprendizaje que les cuesta un poco también se les puede decir que pueden ingresar a esta página también porque siento que como hoy en día este tema de la pandemia los niños están mucho más pegados al celular entonces las tías les mandan no sé por actividades y les cuesta a las mamás mucho hacerla entonces esto igual de alguna otra forma ayudaría a que por lo menos entretención y estudio a la becería y mira de hecho bueno no sé si les comenté pero la aplicación se descarga una vez con internet pero después se puede utilizar sin internet entonces eso también ayuda a que si hay dificultades como con la señal y todo eso no pase la semana pasada también tuvimos con habían otras educadoras que también se les ocurría por ejemplo eso yo le podría mandar una tarea para la casa que lo haga la aplicación le saque un pantallazo y me lo envíe como en vez de hacerlo con lápiz y papel que use esta este escritorio o esta mesita por ejemplo si yo le pido que haga clasificación un patrón algo así y entonces como que quede ese registro con un pantallazo que también se puede hacer y que lo pueden hacer en celular también si es que no tienen una tablet o un computador entonces ahí habían algunas educadoras que ya estaban buscando darte ideas como también para tratar de sacarle provecho a los niños sobre todo cuando no quieren o ya están aburridos como conocer cosas con lápiz y papel y que puede costar un poco más obviamente esto los motiva los podría motivar más así que ahí también tienen alguna idea por si quieren ocuparla si es que ustedes también están trabajando con niños y niñas profe Paula tengo hola buenas tardes hola yo llegué a Raquín porque me contactaron por Instagram yo tengo un pequeño que está ladito mío Alonso tiene tres años y medio y y aparte de presentárselo a mis colegas de la escuela yo lo utilicé en Alonso Alonso tiene dificultades de aprendizaje está en una escuela especial ya tiene dislalia digamos a él le cuesta pronunciar pero para las matemáticas es muy rápido entonces yo quiero dar como confirmar que la plataforma es súper amigable él la ocupó lo grabamos y se dio vuelta el programa quizás lo único que podría hacer que mayor dificultad fue la parte de de las biografías ya que como muy pequeñito no no entendía un poco ya pero todo lo que era la mesita de trabajo él lo trabajó súper bien le gusta la bombita eso que va limpiando va eliminando entonces yo también le hago algunos ejercicios y apoyo un poco lo que hacen las educadoras diferenciales de la escuela porque le mandan cuadernillos ya y algunos videos con Rakim así que estoy súper contenta porque me topé con ustedes y una una plataforma que es gratuita en este caso yo lo descargué le habilitamos un celular digamos que no no los nuestros porque como trabajamos día remoto también un celular con no mucha capacidad y se pudo descargar la aplicación y él ya la está ocupando entonces la ocupa por ejemplo una o dos veces a la semana yo le hago una actividad de o de la mesita o de alimentar o hacer por ejemplo el trabajo de conteo cuando hay que equilibrar el conteo entre la pesa digamos así o los platitos con los juegos con los maestros durados exacto así que yo súper contenta y muy agradecida de la experiencia y ahora escuchando se me ocurrieron más ideas para apoyarlo eso muchas gracias muchas gracias por como por contar nuestra experiencia bueno porque como les decía aparte de que la ocupen educadoras profesoras también la pueden ocupar si tienen niños de la edad porque también pueden estimular esto estas habilidades como les decía pueden bajar también el manual para que se le ocurran aún más ideas así que qué bueno que le funcione y que lo usen esa es como la idea también no sé si hay más comentario consulta si no ya lo podemos dejar hasta acá eso da un poco lo que es la aplicación como les decía también profe Paula es que también es súper intuitiva entonces uno también cuando lo va jugando y va haciendo las actividades también como que va se le van ocurriendo más cosas así que también le invito a que ustedes como que jueguen conozcan la aplicación bien y en ese sentido van a poder tener muchas más ideas también para realizar y en caso que se le olvide algo está el manual entonces está todo ahí para que tengan el apoyo necesario muchas gracias Nicole igual gracias a ustedes por asistir acá gracias gracias Gracias.